Reggae Feeling Reggae Feeling Huele a pólvora Otra víctima de la maldad Un balazo sonó, en su pecho entró Quitándole poco a poco la respiración Otro disparo se oyó, fue el que respondió Y estaba directo al corazón En la calle se siente el frío Dos cuerpos muertos, ningún herido ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Y este es tan grerio Pregunta al policía, al gentío Con una casa te puedes ir a marchar Pero te digo que en la calle No es igual, no es igual Hoy no le haces caso a tus papás Y eso, amigo, tienes que cambiar A mí no mereces estar llorando A mí no mereces estar sufriendo Ellos no merecen estar pensando ¿Qué es lo que con su hijo está pasando? Miran y tiran y no saben a quién Hablan que hacen y deshacen En la calle nadie los uno sin huele Porque son más de chamele Disque usan nueve Disque usan acá Disque usan metra ¿Y de qué matan? ¿De qué son batman? ¿De qué son guiamza? ¿A quién van a engañar? ¿Y es que pasan en el chamelechiría? ¿Por qué no piten la realidad hoy en día? Imaginando solo porquería Navigando en experiencias Esa es la historia de un secuestro exprés Malos planearon o pensaron tal vez En que tendrían dificultades Pero todo le salió al revés Oyes, es la historia de un secuestro exprés Malos planearon o pensaron tal vez En que tendrían dificultades Pero todo le salió al revés Gente de barrio, historia real Cuatro personas y un mismo ideal Querían dinero, no era personal No previnieron y eso fue fatal Con la manera por tu fe ya me enamoró Un intercambio de mirada Mi corazón estalló Ahora que no estás como puede ser Pues ahora con su base yo sentía a placer Emergencia de amor Siento mi alma Emergencia de amor en lo que siento yo Emergencia de amor en mi corazón Emergencia de amor Siento mi alma Regguito, regguito es donde quiero llegar Con letra positiva pues quiero demostrar Mi voz alzar y a Dios clamar Que mi talento sirva para edificar Envía letra directo a mi mente Nosotros somos legones, somos diferentes De repente me siento impaciente Hoy su presencia es suficiente Siento respeto por mis varios, por mi gente Por aquellos que si sufren y aún así siguen valientes El traje feeling positivo lo que traigo Dígame que barrio está y cuando quiera yo les caigo Paz y amor En el corazón Regguito siempre Representando la vida Una canción Que dirá Que rego el Reggae feeling Reggae feeling Gracias.